Here we go Once upon a time, not long ago When people wore pajamas ¡Cállate amigos! Ustedes saben mi nombre ya J-C-K-A-D-R-B-D-I-L Y toda la vaina así ¿Cómo hace cuarto? Money, plata, dinero Vayan al Instagram Sneakers by J-C Hablando de mi gente De que aman la carta Pronto vamos a tener un Patreon No sé si ustedes saben Lo que es Patreon Pero este Patreon Va a tener beneficios Para aquellos que le gustan Mucho la carta Cuando ustedes van a poder Por una mensualidad Tener muchos descuentos De la cual le ayudará a ustedes A hacer mucho dinero Así que tengan activo a eso Que eso va a ser muy limitado Pero vamos a tener esta vaina ya Que yo voy a hablar demasiado ya Coño 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 Ok 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 Bafa Marei Pero esto está mal Del diablo What the fuck Loco pero todo el mundo está muerto Aquí lo que fue lo que pasó You know what Bueno dicen las leyendas Nunca mueren Pero Jesús Santísimo Travía en Alta Gracia Y este tigre no se pudo poner Más vaina de Supreme O sea aquí tiene un Supreme Box Loco Es lo que me imagino yo Que él tiene abajo ahí Y aquí tiene la colaboración de Supreme Con The North Face Ok Yo no voy a decir Pero algo bacano Que yo noté Ja ja Nah Eso no es eso Eso abajo no es El logo de StockX ¿Es el logo de StockX? Esperamos un segundo Espérate Oye Oye Eso fue a propósito O que se le olvidó El tigre le dejó El logo de StockX puesto My G My G For real El tigre porque él dejó El tigre porque él dejó El StockX tag puesto Pero Ok Ok My nigga Esta manera Me agarró de sorpresa Pero aquí tenemos Mike Towers You know what I'm saying Coño Tenemos Ñengo flow Ah no Pues esta canción Va a estar dura Nigga Ok You know what I'm saying Coño Tenemos a Alemán Ok You know what I'm saying Tenemos las leyendas Nunca mueren You know what I'm saying Coño Tenemos a Ovi On the drums You know what I'm saying Coño Ok Vamos a esta maldita vaina Ey 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 Oye 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 Cada vez que nosotros Escuchamos un tema Si estás lleno Con flow I know it's going to be real Yo sé que esa vaina Va a ser real Yo sé que esa vaina Va a estar duro Y más tú tienes Mike Towers Nigga Vamos a hablar De esta colaboración Nigga Nada más con Ñengo Y Mike Towers Nigga That's my type of shit Right there Eso es lo mío Me gustó esa línea Donde el tigre dice Yo sigo pidiéndole a mi Dios A la envidia le dije adiós La mano que me acarició La misma que hoy en día Da pa' comer Porque jamás Se mordió Y tú estás mordido Porque a ti te mordían la mano Brrr Pero es verdad Lo que parece que siempre dicen No muerda la mano Que te da comida a ti En inglés lo decimos también Don't bite the hand that feeds you Y luego si hablamos de Ñengo Más nigga Todo lo que él dijo ahí Bro Súper maliantoso Vamos a escuchar esta vaina Ey 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 Ay Espera Espera ¿Qué fue esta vaina? Eso fue Se mamó I mean Ok Atrás loco Esta vaina parece como algo De los De Grecia O algo You know what I'm saying Ñengo le dio duro You know what I'm saying Me gustó el verso entero de él Me gustó al final Donde él dice Nunca olvidamos de donde salimos You can't forget From your front Tú nunca puedes olvidarte De donde tú viniste Loco Al momento en el cual tú haces eso Ya tú no eres tú Al principio comenzó Mi tipo de maleanteo Lejos de envidia Buscando el progreso Siento el disparo Mi voz tiene peso Salimos a matar El ambiente está intenso Like yo This nigga Del tigre de vino duro Estamos conectados Con todos los poderes Con el swag Baby Conquitando mujeres Con el swag My nigga Vamos a estar bajando Ay Ok baby Algo que me gusta De cuando él menciona Esa línea de tu pussy Tu pussy Pussy Family friendly Coño Pero él dice Tu pussy Combina Con mi patek Vamos a dar un aplauso A Mike Tower Por fin mencionar Otro tipo de reloj Que no sea El maldito Richard Milly Del diablo Que parece que es el único nombre Que la mayoría De artistas de Latinoamérica Reconocen El tigre dice Que por party Por fiesta Él no quiere Menos de 100 mil dólares I mean Damn nigga That's how it is I mean Mike Haz lo tuyo Make that money You know Haz lo tuyo El dinero me pone contento Contento Toda baby Me ponen feliz Me relaciono contigo Make that money Make that bread A esos cuartos Te sientes bien coño Cuando tu puedes hacer 10, 20, 30 mil dólares En un mes I feel you Make that money Pero el tigre te dice Que compra carteras Selin Y vainas así Like ok Ok Vamos a escuchar más De my tab Tengo el rosario No tengo adversario Yo lo que soy Es un joven empresario No tengo adversario Yo lo que soy Un joven empresario Dang El nigga No tiene competencia Y un joven empresario Me gusta escuchar Cuando los tigres jóvenes Están haciendo cuartos Cuando están invirtiendo Cuando son empresarios Cuando son Emprendedores Básicamente No brego en la calle Pero me respetan De los jefes A los usuarios Cuando tu no eres Gangster Pero tu tienes El respeto De los gangsters Para mi así Que te ha supuesto Y me gusta Que él es real Con eso Porque hay muchos artistas Que realmente Están en situaciones Como él Pero dicen Nah Yo mato gente Yo hago esto Él te lo dice real Yo no brego en la calle Pero los OG Me respetan a mi Creo que en una parte También él habla De que yo quiero más Quiero cobrar como diario Semanal o algo así Otra línea Con la que yo me relaciono Completo Yo no puedo Yo no Yo no sé Como hay parte Yo sé que en España Es así Mucha parte de Europa Y en alguna parte De Latinoamérica Yo no sé Como ustedes pueden Cobrar Una vez al mes Loco Mi oración Está con cada una De las personas Que cobran una vez Al mes O cada dos semanas I can't deal with that N***a En mi cuarto diario Que eso es lo importante Lo demás Que sobre Ok Más n***a Pero estos tigres Loco Estamos en el minuto 2.25 Loco Pero como fue que acabaron Con estos panas Loco God damn Bro Esta gente no cogen Esa n***a Esta gente son unos tigres El diablo N***a Ok Este tigres dijo No son bailarinas Pero tengo un palo Que lo pone a moverse Hay que dar un aplauso De este tigres Porque este tigres No mencionó Que él tiene Que van a bailar bachata Tú sabes Oraciones Sobreusadas En Latinoamérica Vamos a dar un aplauso Por él básicamente Decir que lo va a poner A bailar bachata Sin decir Que lo va a poner A bailar bachata Ok Ok Pero yo nunca he quedado chiquito, no tengo espacio para tanto ¿No? No tenía ni ropa, andaba de casa, hice pato, nada más que habían dos Yo sí, me quedé en la calle, no canto mentiras, no es parte del show No hay alma con poder que se compare con el poder, es la Paloma de Dios y bro Alemán Aquí llego México, huevo bien médico, traigo de esas que te ponen Espérate, alemán Es de Digger Entroque Vamos a darle para atrás Saludo a México ¿Dónde está toda mi gente de México? Díganme a mi gente de México ¿Cómo están ustedes hoy? ¿De qué parte de México me están viendo? Déjame saber eso en los comentarios Ya que estamos en el tema de alemán Quiero hacer una pregunta A todo el que se llama mexicano Hay una canción que ustedes me han dicho a mí Que debo de reaccionar Y yo quiero que ustedes me den su opinión Sincero en los comentarios Mi tío Snoop ¿Qué ustedes creen de esa canción? Se merece una reacción Déjame saber esa vaina en los comentarios Ahora mismo paren de ver el video Y déjame saber en los comentarios Coñazo Múntate maldita vaina Aquí llego a México ¡Ey! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Woo! ¡Aquí no soy extravagante Pero no soy narco Soy músico ¡Ey! ¡Mmm! ¡Así que bailense la verga! ¡Ok! Bro, este tigre vino fuerte Este tigre vino muy analgético Como él dice en la canción Él mismo lo hizo Traigo de esas que te ponen enérgico ¿De qué él está hablando ahí? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Tigre vino con mucha energía Tigre le parece que está pasando por tachicardia Y uno como él dice Llamen a un médico ¿Para qué me invitan? Si ya saben que me pongo tóxico Bien asqueroso Y extravagante Pero no soy narco Soy músico ¿Qué, man, nigga? Vamos a darle par de tiros ahí Y uno pa-pa-pa-pa Pale, man Que se lo merece Que corre, que corre, que corre Que carro completa Y voy a pelear siempre hasta la muerte Porque soy un género ¡Ey! Hated, lloren, cheques, sobres La mesa tiene comida Eso lo importante es lo demás que sobres ¡Ey! Millonario Y nunca he jugado bokeh ¡Ey! Sigue, sigue, sigue Esto tigre Este tigre vino vestido con todo Babe, nigga Este tigre es un hypebeast, loco Este tigre al principio tenía todo Supreme Y ahora tiene literalmente todo Babe Este tigre es un hypebeast, bro Ahí la tiene señor Las leyendas nunca mueren ¿Qué piensas de lo que ha gustado de la canción? Si te gusta el video Déjenme a ver en los comentarios Si te gusta el video Dele a like a mi canal Compártelo en la radio Lo vemos en el próximo ¿Viva? Delive the little boy Who was misled By another little boy And this is what he said